la primera capa por cierto imprescindible el lápiz en la oreja de papi ahora íbamos a poner los cables y vamos a pasar los cables por todos esos tubos y así es la combinación que hemos elegido para los dos baños son las mismas paredes yo me estoy enterando de nada aquí hay un montón de cable por todos los lados bueno pues ya le hemos dado la capa hasta ahí más o menos y así va la cosa ahora papá está ahí limpiando todos los materiales también papi ha estado aquí con la masilla se llama masilla que quedaba tapando todos estos aceitos bueno pues resumiendo un poquito el trabajo cómo va bueno cuál es el objetivo realmente en principio lo mejor sería estamos en la habitación de nueva poder alisar en la pared que nos queda de botellet y las juntas del pladur como ya las tenemos listo estábamos en la habitación de líder alisando el botellet y haciendo juntas de pladur entonces si consiguiéramos tener estas dos habitaciones en ese punto más la estructura del techo perfecto pasaríamos a nuestro dormitorio que haríamos exactamente lo mismo contaríamos la estructura del techo alisaríamos el botellet y el poco pladur que hay pues haríamos las juntas y así en el cuarto dormitorio entonces si consiguiéramos tener las cuatro habitaciones en ese mismo estado pues ya como que vamos acotando un poquito el trabajo a partir de ahí pues qué podemos hacer o colocar bien las placas del techo de pladur en los cuatro dormitorios o empezar a hacer azulejos de los cuartos de baño lo que queramos veamos o podamos o sea que en breve tendremos que ir a por los azulejos más que nada para no quedarnos sin ellos porque ojo vas y al día siguiente te dicen que ya no se pueden comprar se pueden traer tener aquí y cuando sea el momento empezar a trabajarnos eso no hay problema pero yo creo que deberíamos de un poquito ir acotando los trabajos en cada habitación porque al final nos queda un poquito aquí un poquito en la otra un poquito en la otra entonces se hace como que parece que esté todo siempre a medias es un poquito de organización para que el trabajo vaya saliendo y a la hora de entrar a una habitación y verla saber que todo está en el mismo punto y puedes arrancar a hacer los trabajos desde la misma desde el mismo estado así que si acabamos un dormitorio nos meteremos en otro nos meteremos en otro y así paso por paso así la sensación como hemos dicho será mejor y ahora ya hemos acabado por hoy vamos a por los peques que están con la tía y desde ahí ya a casa que ya es hora hola familia ya tenemos sueño de baños y cocina mirar este es el de la cocina que nos encanta tiene como cuatro azulejos pequeñitos pero que en realidad es uno grande con dibujos diferentes y hemos seguido el mismo estilo en los baños este para nuestro baño y este para el baño del medio del del pasillo y después para la pared aquí este revestimiento que es blanco blanco brillo así que ya lo tenemos como sababi hoy qué vas a hacer vamos a ver si puedo tapar un poquito el pared un poquito de esta pared aquí del balcón estaba ahí fuera y queda un poquito voy a enseñarlo por aquí mirar por ahí veis que queda un poquito ahí y ahí pues eso va a hacer cositas que se han avanzado son los tirantes del techo para poner las placas de bladur ya ahí arriba en esta habitación y él está así que bueno muchísimo mejor tenemos aquí más revestimientos hay los platos de ducha tenemos un plato de ducha hemos cogido este que es de 80 por 80 y vamos a probar en esta en este sí que va de 80 por 80 pero queremos probar si en nuestra habitación que está aquí si aquí nos cabe y nos cabe bien eso el váter como no hemos tirado el váter antiguo vamos a probar vamos a ver si nos cabe el plato de ducha el váter y tal y entonces cogemos una de 80 por 80 también porque una más pequeña es más bastante más pequeña entonces vamos a ver si la de 80 por 80 aquí nos cae bien también bueno familia pues estaba yo alisando aquí esta pared bueno dándole la primera capa porque papi dice que a esta pared hay que darle muchas capas ¿no? ¿cuántas capas le tienes que dar a la pared? por lo menos todas las tres madre mía ¿y tú qué estás haciendo papi? pues yo juntando las juntas de bladur ahhh las juntas de bladur para que no se vean cada día va avanzando papi como bien dijimos vamos poquito a poco habitación por habitación para así poder ir adelantando e ir viendo cosas como terminadas ya Ana pues vamos a seguir todo esto es lo más difícil de hacerse la reforma o el mismo al final encontrar los momentos para poder hacerlo nosotros vamos a momentos y a ratitos y vamos a dejarnos adelantar cuesta esta habitación que es la de Iler ya tiene toda la primera capa de la masilla para quitar el gotel mirar ¿veis? quedan algunas evidentemente aquí pero está liso ¿eh? queda el dibujo pero está liso aquí ¿veis? salgo ahí pero pero muy bien ¿eh? así que lo que queda en el comedor que está ahí todo esto de aquí arriba yo no voy a poder porque hay que subirse a la escalera y no me veo yo segura y el pilar de arriba entonces igual me pongo yo a darle otra capa de masilla a la habitación que me digas la de Noa o la de Iler porque aquí la de Noa ya también tiene la primera capa ¿no? aquí la de Noa ya tiene también la primera capa y como todo esto es pladur esto es pladur y esto es pladur pues no hace falta darle capas de esto ¡Suscríbete al canal! hemos estado alisando esta parte de aquí, yo hoy voy a acabar de alisar esta de aquí ya tenemos estas paredes, algunas placas más de pladur ¿qué vamos a hacer hoy? pues vamos a poner tirantes aquí en el techo para aguantar esta perfilería y así luego poder meter placa porque vamos a bajar un poquito el techo, ahí tiene unos rosetones mi abuela tiene rosetones en cada habitación en todas las habitaciones y lo que vamos a hacer es poner pladur porque así también la nueva iluminación todos los tubos han ido por el techo y así muchísimo mejor por cierto, imprescindible el lápiz en la oreja de papi hombre, a ver, si no se puede trabajar mirad como se prepara un tirante, un tensor bueno, hay muchas maneras de sujetar las barras del techo pero bueno, esta es una y es con una varilla de métrica 6 en mi caso yo le meto una tuerca a esta varilla y le meto la pieza que sujetará en el hierro que habéis visto entonces esta tuerca que acabo de montar servirá como contrarrosca para que esta pieza quede dura y no mueva esto es enganchado en el hierro y luego en el techo he hecho unos agujeros en los que entrarán estas palometas que en el agujero entrará y ahora sí y ya me dejará caer aquí ya pasa el hierro y aquí irá la placa del techo estamos ya un nuevo día aquí en la casita en el pisito y a ver, vamos a ver qué adelantamos hoy ¿cuál es nuestro objetivo? como os dijimos, ya teníamos los techos de las habitaciones puestas terminamos todo el techo del pasillo las estructuras del... para poner luego las placas del techo aquí también están las estructuras y en nuestra habitación también están las estructuras ahora íbamos a poner los cables íbamos a pasar los cables por todos esos tubos pero antes vamos a preparar la pared ¿dónde va? ¿dónde va el qué papá? ¿cómo se llama? la caja de luces el cuadro de luces correcto, que es esta de aquí ahí es donde va así que hoy papi ha ido a recoger el cuadro de luces que no sé dónde está, ¿dónde está papá el cuadro de luces? ah, mirad, está aquí el cuadro de luces y ese cuadro de luces ya es el que va aquí y cuando tengamos ya el cuadro montado empezaremos a pasar cables por todos estos tubos que nos rodean por toda la casa y ya podremos cerrar los techos pues este baño que es el de la habitación de matrimonio ya está puesto el chapado y el plato de ducha que es de 80 por 80 ambos son de 80 por 80 pues ya está también puesto ya está falcado al suelo bien aquí es donde irá la pila y este es el azulejo que hemos elegido un azulejo así brillante blanco, muy básico luego habrá que pulir bien todas estas partes de aquí y demás pero lo queríamos sencillito porque sí que es cierto que como el suelo es más colorido queríamos que lo que eran las paredes fueran bastante discretas y así es la combinación que hemos elegido para los dos baños son las mismas paredes o sea que hemos cogido estos mismos azulejos para todas las paredes de los baños son de Bauhaus tanto el suelo como los azulejos de las paredes así que bueno me voy a poner a ayudar a papi por cierto otra cosa que también nos ha llegado ya es la ventana la puerta de ventana que va aquí en el comedor que da al balcón esta puerta de aquí queda a nuestro mini balcón esta va mal nos la enviaron como 20 centímetros como 20 centímetros más grande de lo que tocaba con lo cual no podíamos o sea es que tenemos ahí una pica es que no podíamos y entonces nos la volvieron a hacer y por fin la han traído y nos han puesto una cerradurita que nosotros no habíamos puesto cerradurita porque en realidad esto es un patio interior tiene altura nuestro piso tiene altura y no creemos que haga falta tiene persiana y todo pero bueno nos han puesto una cerradura pues la usaremos momento instalación eléctrica yo no me estoy enterando de nada aquí hay un montón de cables por todos los lados por aquí papá tiene un montón de cables y ahí va que si la cinta aislante que si el cable para aquí cable para allá estira de aquí y ponte para allá estira de allá y yo no me entero de nada pero bueno tú te enteras ¿no? yo me fío plenamente la he trabajado muchos años haciendo reformas y en electricidad en panelía etcétera o sea que controla esto yo estoy tranquilísima pero ojo menudo día de cablecitos ¿eh? aquí es donde va a ir el váter y entonces lo que hemos hecho ha sido esta caja porque queríamos que estuviera más retirada de la pared ya que aquí arriba va a ir el calentador entonces queríamos dejar un espacio para que no estuviera el váter encima del calentador exactamente y así esta parte de aquí bueno vamos a hacerla bonita y aquí también y se la tiene un tipo balda también nos servirá así que aquí tenemos aquí nos queda mucha farina pero bueno ya tenemos todo esto faltado de la de la lucha poquito a poco familia poco a poco ¡Gracias!